El gobierno regional de Lima optimizará la calidad de atención del Hospital Regional de Huacho con una serie de inversiones para su implementación y consecuente mejora. Así lo dio a conocer el gobernador regional Ricardo Chavarría Oria, quien además anunció que está en proceso de adquisición de cuatro ambulancias, las cuales servirán para prestar ayuda inmediata ante cualquier emergencia. Lo más importante es la apuesta de Manzanares, que vamos a implementarlo con un nuevo personal y dar el servicio a la población a 24 horas del día, ya hay un presupuesto de 500 mil soles. Y además, únicamente, la compra de los tomoros, la compra de las ambulancias, el arreglo de los de comedor y de otras oficinas. Dos unidades serán destinadas a los establecimientos de salud de Sallán y Ollón, las cuales son de tipo 2, mientras que las restantes prestarán servicios en el nosocomio huachano, ambas de tipo 3. Con estas adquisiciones, miles de pobladores recibirán una atención rápida, segura y de calidad. La máxima autoridad regional agregó que dentro de poco se repotenciará la atención en los puestos y centros de salud de las nueve provincias. Se quiere repotenciar todas las puestas de todos los distritos de la región, pero como te decía, no es fácil, hay que poco a poco ir implementando y mejorando todas las puestas a la población, se atienda más rápidamente en esas puestas, si no se venga el 100% acá al hospital. Siempre recuerde que si un pueblo carece de condiciones en salubridad, tiene postergado su desarrollo. Es por ello que la actual gestión apuesta por una región saludable.